Estoy encantada, Miguel, de pasar este ratito aquí junto a usted. Tú sabes que además de guapo eres buena persona. Lourdes no vamos ni a hablar. ¿Eh? No quiero perderte de vista, que yo vuelvo a Marbella para estar en el AES. Entonces, esto es un mucho arte que tú tienes. Me tienes que arreglarlo de la Junta, que me está clavando el puesto y no sé yo, me lo tenía prometido. Pero es otra historia. Un besote muy grande, salud a tu señora. Viva mi amigo Miguel Troyano. Viva San Pedro de Alcántara. Viva Marbella. Viva el Pepe. El Papa y la Mama. María, ya que la mueve, no me voy a tocar él. Viva el Pepe. Viva Marbella. Viva la Marbella. Viva el Pepe. Viva el pepe. ¡Viva Marbella. Gracias.